Veracruz de Ignacio de la Llave, más conocida como Veracruz, la primer ciudad fundada en la América Continental. Está ubicada en el estado de Veracruz, uno de los 32 estados de México, precisamente en las costas del Golfo de México y para ser más exactos, en la región de Sotavento, en el centro del estado. Fue fundada en el año del 1519 por el militar español Hernán Cortés y fue aquí donde precisamente se construyó el primer cabildo municipal de toda la América Continental convirtiéndola en esta forma en la primer ciudad fundada en el continente americano fuera de las islas del Caribe. Así que en este video quiero que me acompañen a conocer esta ciudad llena de historia. Esta ciudad que me tiene muy pero muy emocionado de estar aquí en esta oportunidad y que sin lugar a duda nos va a sorprender con su cultura, gastronomía y su gente. Y pues sin perder más tiempo los voy a llevar al primer lugar que quiero conocer en esta oportunidad que es el famoso Gran Café de la Parroquia. Dicen que si venís a Veracruz y no vas a tomarte un café lechero al Gran Café de la Parroquia es como que no hayas venido a Veracruz. Así que yo no quiero decir que me fui de Veracruz sin probar ese café. Son las 10 de la mañana, aún es tiempo de desayuno y detrás de mí tengo un café en la parroquia. Vamos a ir a averiguar por qué es tan famoso este lugar y por qué es indispensable visitarlo. Y pues vamos a ver si es tan bueno como dicen. Bueno, hay muchas personas aquí. Es un lugar muy famoso, muy visitado tanto por turistas y pues es muy famoso porque este café tiene muchos años. Desde el 1808 se fundió el primer café justo en la calle de la parroquia y es por eso que tiene el nombre Café de la Parroquia. Este donde vine no es el primero que se fundó pero es de los mismos. Hay varios ahora aquí en Veracruz. Ok, estamos dentro. Hay muchas personas en esta oportunidad y la verdad que está muy agradable acá adentro porque allá afuera hace mucha caloría aquí al tener aire acondicionado. ¿Tiene café lechero? Sí, ¿me puede servir uno por favor? Me recomendaron que al venir tenía que comprarme un café lechero. Al parecer es un café que solamente lo preparan en esta zona del país. Y pues tengo entendido que prácticamente se montan un show aquí en la mesa. Es como que la leche la tiran desde muy alto. Este es el menudo del Café de la Parroquia. Y también me dijeron que me pidiese una bomba con nata. No sé qué es, pero le voy a preguntar al mesero, ¿cuál es la bomba con nata? Una concha tostada con nata. ¿Es comida o es bebida? Es un espacio. Así que es pan con nata. ¿Me puede servir uno por favor? ¿Cuál es el café que preparan? Que le tiran la leche así. De lechero, señor. ¿De dónde no me sirve? De Honduras. Ah, ok, con nata. Sí, este... Así que es el extracto. Usted aquí es la adición. ¿Docca? Ajá. Bien chico. Y le echó leche por ser más lechero. A ver, se dieron cuenta fácil que no soy de acá. Es que vean lo que me traen. Solamente me sirven esto y yo tengo entendido que a uno le tiran la leche ahí de arriba. Entonces me dice que yo tengo que tocar aquí. Y va a venir un lecherito, me dijeron. Ok, ahí viene el lecherito. Trae dos tarros en la mano. Sí, por favor. Tiene pulso este muchacho. Gracias. Y quedó servido. Vean eso, la espuma que se hace arriba. O sea, creo que si yo intento hacer eso, se me riega toda la mesa. Pero de nada sirve todo este show y el café no está bueno. Así que vamos a probarlo. Está muy, muy bueno la verdad. Esto te quita el sueño de un solo, no ocupas más. Me acaba de llegar la bomba con nata. Es una semita y está rellena de nata. El mesero me dijo que era una concha. En mi mente era una concha marina. Pero es que aquí en México a las semitas le dicen concha. Y pues supongo que la nata es lo mismo que conocemos allá en Honduras. Así se ve de adentro. Tiene ahí la nata. Es dulce. Vamos a ver qué tal está esto. Mmm, qué delicia. Guau, qué sabrosura. La semita está súper, súper suave. Prácticamente se me deshace en la boca. Tiene un costo de 62 pesos, pero está muy buena. La verdad que sí, súper recomendado. El gran café de la parroquia. Cuando vengan a Veracruz, tienen que ir a uno. Sí o sí. Y pues ahorita tomé un bus que me trajo aquí hasta la Plaza Acuario. Donde está el Acuario de Veracruz. El cual por mucho tiempo fue el acuario más grande de América Latina. Y hoy en día muchas personas siguen considerando que es el más grande de América Latina. Aunque otros creen que es el Acuario Inbursa. El nuevo acuario que hizo Carlos Slim en la Ciudad de México. Y pues en este video no les voy a mostrar el acuario porque voy a hacer un solo video de este lugar. Así que esténse pendientes. En unos cuantos días van a tener todo lo que hay dentro del acuario. Pero lo que sí les voy a mostrar ahorita es algo por lo que también Veracruz es muy conocido. Y es nada más y nada menos que por sus playas. Estoy aquí en la playa Villa del Mar. Que es la playa que está justo al par del acuario. Y pues voy a empezar a dar un recorrido por aquí. A ver qué nos podemos encontrar. ¿A dónde van esas lanchas? Para la Isla de los Sacrificios. El recorrido es de hora y media. Tú puedes bajar en medio del mar a nadar. Al igual conoces un santuario de peces donde tú le puedes darle comer. Ya que si eres más cabrón, experto para la natación. Conozco que tienes de 15, 20 metros. Pero ya te voy con un acuerdo bajo el capitán. ¿Cuánto vale? 2.50 el recorrido es de hora y media. Pero aquí no ando ropa, mira. Pues en BOTS, el pa. Sí. A ver, me están ofreciendo un tour aquí. Una lancha. Quiero ir a conocer esa isla. Es una isla que no les he comentado. Pero aquí hay dos islas muy famosas aquí en esta zona de Veracruz. Y pues hay una playa que le llaman Cancuncito. Haciendo referencia a Cancún. Bueno, me acabo de comprar un tour para ir a conocer la Isla de los Sacrificios. Y también ir a conocer Cancuncito. Al final me lo dejaron en 200 pesos. Y me estaba comentando uno de los señores que estaba vendiendo aquí los tours. Que esta playa que está aquí se le conoce como el playón de hornos. Porque dice que antes aquí habían muchos hornos para hacer carbón. Ese carbón que ponen en los barcos. O que ponían en los barcos para que trabajaran. Hoy en día pues es una playa turística visitada por muchos turistas. Hay muchas personas ahorita aquí en la playa bañando. Hay muchas sillas, muchas carpas. Y también es el lugar indicado donde ustedes pueden tomar una lancha. Donde pueden tomar un tour para ir a conocer las islas que están aquí cerca. ¿Cómo vamos a entrar a una zona protegida? Entonces en ese lugar no venden comida, no venden bebidas. Entonces nos recomendaron nuestros guías comprar agua. Así que me compré este litro de agua para estar hidratado. Acabamos de llegar ahorita a lo que se conoce como la isla de los sacrificios. Es este pequeño islote en medio del mar. Desde donde se puede ver la ciudad de Veracruz. El nombre de este lugar se debe porque los marinos que la habitaron en un tiempo. Creían que cuando el clima se ponía mal. Cuando había mucha lluvia. Era porque los dioses estaban enojados con ellos. Entonces en su ignorancia ellos sacrificaban una doncella. Y al pasar los días cuando el clima ya se tranquilizaba. Entonces decían que los dioses se habían llevado la doncella. Porque no la volvían a encontrar. Y seguramente era que algún animal de rapiña se la comía. Entonces por tantos sacrificios que se hicieron en esta isla. Es que se le conoce como la isla de los sacrificios. Hoy en día está prohibido pararse. Está prohibido bajarse ahí a la isla. Ya que hace unos 40 años si estaba permitida la entrada. Pero los turistas se llevaban cosas de la isla. Como ser conchas marinas, arenas, piedras. Y pues para evitar esto. La marina mexicana decidió cerrar la isla. Entonces uno solamente la puede ver desde la lancha. Y ahorita estamos aquí en el lugar que se llama Cancuncito. En mi mente uno podía bajarse al lugar y caminar ahí por la playa. Pero no, vean. Está completamente cubierto de agua. Me dice el guía que si uno tiene suerte y viene un día que la marea esté baja. Si hay una pequeña franja de arena por donde uno puede caminar. Este lugar fue formado en el año del 1988. Por un fenómeno natural. Que después de tantas tormentas, de tantas lluvias, de tanto movimiento de arena. Dejó aquí un banco de arena. Y pues por su tonalidad de colores le han puesto el nombre de Cancuncito. En honor a la playa caribeña mexicana. Y las personas pues aquí vienen. Se bajan de la lancha. Hay partes donde la profundidad es de uno, dos metros, cuatro metros. Lamentablemente pues no ando ropa para hacer snorkel. Pero todas las personas de la lancha, bueno casi todas se bajaron a disfrutar de esta belleza. Acabo de llegar ahorita aquí a un restaurante. Y me he pedido uno de los platillos típicos de este lugar. Un pescado a la veracruzana. Es este estilo de preparación que lo ponen con aceituna, cebolla, tomate. Y pues lo acompañan con arroz. También con una ensalada de tomate, con aguacate, lechuga y pepino. La verdad que tiene un sabor único. Se le siente bastante el sabor a la aceituna. Creo que nunca había probado pescado con aceituna. Y pues lo estoy acompañando con un jugo de naranja. Así que con su permiso déjenme disfrutar de esta sabrosura. Y buen provecho para ustedes que están comiendo a esta hora que están viendo este video. Si ustedes se están preguntando, Joel, ¿qué tan seguro es andar ahí en Veracruz? Yo les voy a decir que es muy seguro. Me he estado movilizando solo en buses. Y eso que es mi primera vez que ando en este lugar. Me he sentido en confianza de andar en buses. Un bus de ruta normalmente vale 9 pesos. Y pues para que ustedes se hagan una idea. Me sorprendió porque un día de estos que iban en el bus. Vi que había una muchacha a eso de las 9 de la noche en una acera así sentada. Como que estaba trabajando desde una computadora portátil. Y yo dije, guau, ¿para qué esa muchacha está ahí? Es porque ese lugar es muy seguro. Y pues el bus que acabo de tomar ahorita me acaba de traer para un lugar conocido como el Malecón de Veracruz. Todo esto que están viendo aquí es parte del malecón. Vean estos grafitis que están en esta pared. Y los barcos que están viendo allá al fondo son barcos cargueros. Este malecón es una calzada de aproximadamente 8 kilómetros de tierra a la orilla del mar. Que incluye los municipios de Boca del Río y de Veracruz. Y data desde el año del 1902 cuando se hizo la ampliación del puerto. Convirtiéndose en el primer lugar que podrían transitar los caminantes. Y lo maravilloso de venir aquí al malecón es que ustedes pueden ver, por ejemplo, este barco. No solo que lo pueden ver, lo pueden tocar. Es un enorme barco pesquero. Además de esto pueden ver muchas personas así pescando a la orilla del malecón. Y disfrutar de esta impresionante vista del puerto. Vean la cantidad de barcos y buques cargueros que hay ahí. Además de eso también hay muchas personas que vienen a vender cerca del malecón. Y uno de los productos más deseados y apetecibles por los veracruzanos son las nieves del malecón. Así que vamos a ir en busca de una de esas nieves para ver qué tan buen sabor tiene. ¿Cuánto vale un raspado? 40 y 50 preparados. ¿Y con qué lo preparan? El raspado es el puro hielo y el sabor que usted gusta. Tengo de grosella, fresa, durazno, lanche, tamarindo, piña, guanábana, uva, limón. ¿Normalmente qué es lo que lleva? El puro hielo y el sabor. Solo un sabor o solo uno. Al gusto se le puede echar lechera o chamoy. A ver, ya me compré aquí el raspado. Es básicamente una nieve, solo que es un poco más grande. O sea, ya vieron cómo se prepara. Me lo pedí a tamarindo, está muy bueno. A la leche condensada aquí le dicen lechera y el sabor es un poco diferente. Súper recomendado. Cuando vengan al malecón de Veracruz no olviden comprarse un raspado o una nieve. No hay mejor lugar para hablar de la historia de Veracruz que delante de este monumento. Tenemos que remontarnos hasta el año 1519 cuando los españoles llegaron a México. Cuenta la historia que el explorador Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz y fundó aquí una villa. A la cual la nombró Villa Rica de la Verdadera Cruz. Ya que llegó aquí un viernes santo. Y Villa Rica porque había demasiado oro. Entonces el nombre de este lugar, Veracruz, se deriva de Verdadera Cruz. Lo acortaron y ahora se pronuncia solamente Veracruz. Y fue aquí precisamente donde los españoles construyeron, edificaron su primera ciudad para habitar en todo México y en toda la América continental. Y casi paralelo a esto también se formó lo que hoy se conoce como el puerto de Veracruz allá por el año del 1523. Porque los españoles debían de buscar un método para transportar el oro desde América hasta España. Y fue así como crearon este lugar para que los barcos llegaran, atracaran, cargaran y se fueran. Pasaron los años y este lugar fue escenario de cuatro guerras. Es por eso que hoy se conoce con el nombre de la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz. La primera de ellas fue en el año del 1825. Los españoles intentaron invadir nuevamente México por la costa de Veracruz. Y los veracruzanos lucharon contra los españoles para que no volvieran a entrar. En el 1838 se dio la segunda invasión, esta vez por parte de los franceses. Donde se llevó a cabo la famosa guerra de los pasteles. En el 1845 cuando Estados Unidos invadió México, también entró aquí por este puerto. Y fue esa la famosa guerra donde murieron los seis niños héroes en el castillo de Chapultepec. Donde antes estaba la escuela militar en Ciudad de México. Y fue ahí mismo también donde México perdió los estados que ahora pertenecen a Estados Unidos. Y la cuarta de esta batalla se llevó a cabo en el año del 1914 durante el tiempo de la revolución mexicana. Los estadounidenses intentaron invadir nuevamente México por el puerto de Veracruz. Pero los cadetes de la escuela militar veracruzana y muchos civiles combatieron contra los norteamericanos. Forzándolos a retirarse del territorio nacional. Y es por eso que ahora se le conoce la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz. Durante muchos años este puerto tuvo el título de ser el puerto más grande de México. Hoy en día en el 2023 se encuentra en la tercera posición. Pero un dato muy interesante que les quiero compartir respecto a este puerto. Es que seis de cada diez vehículos que transitan en México entraron por el puerto de Veracruz. Y además el petróleo también ingresa por este puerto. Esa oficina que están viendo ahí es la oficina de Pemex. Petróleos mexicanos. Y si caminamos por toda esta plaza vamos a ver estos increíbles edificios. Con un estilo neoclásico impresionante. Wow estas personas así se ganan la vida. Está pasando uno por ahí y le dicen lance una moneda al mar y la vamos a conseguir. Y usted le tira una moneda y ahí le traen una moneda. No sé si traen la misma que ustedes le tiran. Porque ahorita una muchacha estaba ahí y dijo que le había tirado una de las diez. Y él sacó una de las cinco. Entonces posiblemente hay muchas monedas allá abajo y agarran la que miran. Pero es la manera de ganarse la vida de ellos. Amigos no me quería ir de Veracruz sin comprarme una guayabera. Estoy aquí en el mercado de artesanías. Y pues desde el primer día que vine de Veracruz vi estas guayaberas y me encantaron. Debo decir que esta no es una original digamos que es como la copia de la guayabera. Porque esta es de manta y la guayabera original es de lino. Entonces el precio es un poco más alto. Valen de los 700, 800, 900 y hay algunas que valen más de mil pesos mexicanos. Esta que me acabo de comprar me costó 180 pesos. Está bonita. O sea me gustan los colores. Yo creo que me queda bien. Díganme ustedes ahí en los comentarios que tal me queda. Ahora si pueden llamarme ya Jarocho. Ya me siento todo un Jarocho. No les he dicho pero el gentilicio que se usa para los veracruzanos es Jarocho. Esto se debe porque en el tiempo que habitaron aquí los españoles. El trabajo que le daban a ellos eran de andar cuidando el ganado. Y usaban una jara, una lanza. Entonces por esa jara es que le decían Jarocho. Y pues un verdadero Jarocho se viste con una guayabera. Esa está lindísima. Esa vale más de 900 pesos. Pero está hermosa. También está este estilo para damas. Una guayabera negra. Y esta parece como un estilo egipcio. Esa que se llama. Al ser esta la primer ciudad fundada en México y en toda la América Continental. Hay muchas cosas que se hicieron en esta ciudad por primera vez. Aquí en Veracruz fue donde estuvo el primer ferrocarril. Además de eso fue el primer lugar donde se instalaron los teléfonos en aquella época. Y en el año del 1860, justo en este lugar que están viendo a mis espaldas, en el registro civil. Se registró a la primera persona, a la primera niña nacida en todo México. Para aquellos años el presidente de México era Benito Juárez. Y decretaron una ley que era obligatorio que todos los niños que nacieran debían de registrarse en el registro civil. Y el 10 de octubre del 1860, Benito Juárez registró a su hija Jerónima Francisca Juárez. Convirtiéndola en la primera persona en registrarse en todo el territorio nacional. Y precisamente este día que ando grabando, está en remodelación. Le está dando algunos retoques. Y creo que está muy bueno para mantener y conservar esa esencia que caracteriza este lugar. Otro lugar que deben de visitar sí o sí cuando vengan a Veracruz es su Zócalo. Principalmente en las noches aquí se hace un ambiente familiar. A esta hora de la tarde hay muchas personas que están saliendo de sus trabajos. Y pues cuando van para su casa, pasan a desestresarse un rato aquí al Zócalo. Y precisamente ese edificio que están viendo delante de mí es el primer ayuntamiento de toda la América continental. La primera alcaldía construida en el año del 1519 en el Virreinato de la Nueva España. La cual desde su fundación se ha mantenido en pie hasta el día de hoy. Hace dos días por la noche vine aquí al Zócalo y había una presentación del famoso danzón. Ayer por la noche vine y había una película. Y hoy imagino que también van a hacer algo. No sé qué van a hacer. Para saberlo debo de venir y averiguarlo por mí mismo. Pero algo que me gusta bastante de este lugar es cómo la ciudad se ha mantenido en el tiempo. Todos los edificios que están alrededor del Zócalo están tal cual se construyeron en este estilo neoclásico. Por ejemplo aquí hay un Oxxo. Pero el Oxxo no tiene su presentación normal. Sino que está en un edificio colonial. También algo que me gusta bastante son las lámparas. Ayer por la noche me di cuenta que cada lámpara tiene dragones. Y de la parte de la quijada de los dragones salen las lámparas, los focos, lo que alumbran. Otra cosa que quiero mencionarle es que existe un género musical que nació en Veracruz. No es tan famoso pero es un género muy atractivo al oído. Se llama Son Jarocho. Lo que lo caracteriza es que su música se baila zapateando en una caja de madera. Yo estoy casi 100% seguro que todos ustedes han escuchado una canción que nació precisamente en este lugar. La famosa bamba que popularizó el cantante Richie Valens nació aquí en Veracruz. Y su versión original está tocada en el género Son Jarocho. Hace unos 5 minutos estaba sonando la campana del ayuntamiento. Y después de que da la hora empieza a sonar la bamba. Se la voy a dejar para que escuchen para que se den cuenta que no les estoy mintiendo. Cuenta la historia que durante muchos años la ciudad puerto de Veracruz fue una ciudad amurallada. Un testigo de esto es el baluarte de Santiago. Esta tremenda obra de arquitectura que en un tiempo servía para proteger la ciudad de los ataques del enemigo. Construido en el siglo XVII y no fue el único sino que eran 9 baluartes. Pero en el año del 1880 se dio la orden de quitar la muralla que rodeaba este lugar para así expandir más la ciudad. Siendo derribados los otros 8 baluartes y sobreviviendo solamente este que tenemos aquí. Hoy en día el baluarte sirve como museo. Y algo que me parece muy interesante es que se dice que antes el mar llegaba justo aquí donde estaba construido el baluarte. Y en la actualidad para llegar donde está el mar hay que caminar aproximadamente 5 o 6 cuadras. Como unos 500 metros. Y eso se debe porque dicen que cuando se empezó a expandir la ciudad poco a poco los habitantes le fueron ganando terreno al mar hasta llegar donde hoy en día se encuentra. Y yo creo que si ustedes vienen aquí al puerto de Veracruz sí o sí deberían de tomar un momento, una hora, dos horas para venir a conocer el baluarte de Santiago. Y bueno amigos creo que no hay mejor manera que terminar este video que viniendo aquí a la playa. Ya son casi las 6 de la tarde, aún es completamente de día. Y estoy aquí en una playa que se llama Playa Marti que está muy cerca del lugar donde me estoy hospedando. Aquí en Veracruz el sol no se oculta allá al lado de la playa sino que se oculta al lado contrario. Y pues a esta hora hay muchas personas aquí en la playa jugando fútbol, bañando. Y pues yo creo que voy a tener que ir a cambiarme esta camisa, a cambiarme este pantalón para venir a darme un chapuzón aquí. Y pues sin nada más que decir yo en verdad espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden regalarme un buen like. Pueden suscribirse si es la primera vez que están aquí. Es completamente gratis. Y nos vemos en unos cuantos días con otro tremendo videazo de aquí de Tierra Mexicana. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.